No pactaré con quien me ha engañado durante toda la legislatura. Estas palabras, pronunciadas por Luis Mariano Santos, secretario general de la UPL y referidas a Eduardo Morán y Javier Alfonso Zendón, han dejado de tener sentido. Se vetó a Morán, pero era de Zendón de quien dependía casi el 100% de los 24 puntos que sirvieron para el acuerdo de 2019. Pero ha habido pacto UPL y PSOE y desde hace unos minutos el socialista Gerardo Álvarez Curel preside la Diputación de León. El PSOE era el demonio en 2022 cuando se rompió el anterior acuerdo. Difícil lo tendrá Luis Mariano Santos para explicarlo ahora y para recuperar la credibilidad y no solo por esto. Ya dije hace dos meses que la UPL gobernaría en la Diputación y gobierna con dos vicepresidentes. Y lo iba a hacer con PSOE o con PP. La cuestión será a partir de ahora qué relitos logrará León gracias a la circunstancia actual. Sabido es que el PP gobierna en la Junta de Castilla y León. Está por ver quién gobierna en Madrid. Si Feijóo es presidente de España, rédito cero para León. Y si lo es Pedro Sánchez, rédito cero para León si nos atenemos a lo que se logró en el anterior mandato. Difícil lo tendrá Luis Mariano Santos para explicarlo y para recuperar la credibilidad. También dijo que no quería otro presidente berciano. Pero en fin, también difícil lo tendrá para explicarlo y para recuperar la credibilidad. En todo caso, el pacto está hecho y Gerardo Álvarez Courell ya ha demostrado en el Consejo Comarcal del Bierzo una importante capacidad de gestión y sobre todo de diálogo con la Junta. A ese clavo tendrá que aferrarse León. Mucho mejor clavo que al que se agarra Santos para no pactar con el PP, el de la crisis interna. Una lucha que quedó cerrada en una reunión en Valladolid a la que se citó a Javier Santiago Vélez y que el leonesista ya conocía. Lo cierto es que la UPL no pactó con el PP por una cuestión más terminológica que ideológica. Santos quería que figurara en el acuerdo un reconocimiento expreso a la región leonesa y el PP solo cedía hasta hablar del viejo reino de León. Esa y no otra es la única razón por la que no se ha pactado, porque en cuestión de inversiones no parece haber color por aquello de la cercanía administrativa. Por el bien de León, ojalá lleguen las vitales inversiones, pero si en dos años las inversiones no llegan, ya veremos. Veremos además si UPL tiene capacidad de gestión en la Diputación. Si no, difícil lo tendrá Santos para explicarlo y para recuperar la credibilidad. Eso o ya ha dado por hecho que UPL ha tocado techo y todo lo que venga será peor. Por cierto, ¿le dará las gracias Courel a Olegario Ramón después de la puñalada que le dio para apearle del consejo? Hará bien Olegario en recordar que Roma no paga traidores.